...de la medicina, así que mejor día no hemos podido elegir para recibir a la Ministra de Salud. Buenas noches, señora Midori. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias además por haber aceptado. Hace tiempo que quería conocerla. Bueno, nos conocemos en un momento álgido, ¿no? En un momento político bastante ruidoso. Y sobre todo con las huelgas que usted tiene en su despacho. Pero primero le quiero preguntar por lo que está en estos días efectivamente causando demasiado estrés. Imagino en el gabinete y en general en la agenda política. Por el posible indulto que la familia de Alberto Fujimori ha anunciado. Usted preside el Ministerio de Salud y este es un tema de salud. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre este tema yo prefiero ser cauta. Creo que hay acontecimientos que hay que esperar en los próximos días, semanas probablemente. Efectivamente hay una comisión de gracias presidenciales que tiene que, en caso de efectivamente que se presente el pedido, tiene que seguir una serie de procedimientos. Uno de los cuales es la Junta de Médicos. Entonces el momento en el que corresponda al Ministerio de Salud aportar a este procedimiento lo haremos con toda imparcialidad, creo, tratándose un tema médico. En esa Junta de Médicos, digamos, imagino que ya están discutiéndolo en el Consejo de Ministros. O sea, de hecho es un tema de agenda y además es un tema muy importante porque se trata de un ex gobernante. ¿En esta Junta de Médicos se va a considerar a doctores del INEI o van a ser externos, ajenos a los que trataron a Alberto Fujimori? No hemos tratado el tema con ese nivel de detalle. Existe la posibilidad de que sea un grupo mixto, interno-externo, pero como le digo, esto es un tema que vamos a ver en su momento. Yo prefiero ser cauta y no adelantar opinión. ¿Y siempre médicos peruanos o también porque he escuchado por ahí que se ventila la posibilidad de contar con el concurso, o con la opinión de médicos extranjeros para que no estén tan tamizados, digamos? Es una posibilidad, es una posibilidad. No hay nada que lo impida, digamos, en términos de procedimiento. Hay que evaluar en su momento cuál es la conveniencia de una u otra opción o una opción mixta, ¿no? Como le digo. Pero como le repito, tema muy delicado desde el Ministerio de Salud, tratándose específicamente del tema del estado de salud de una persona, no quisiera ayudar a estar opinando. El foco va a estar sobre usted, Ministra Amidori. Le ha tocado realmente una papa caliente, porque como usted acaba de mencionar, el tema central es la salud de un interno y se va a tener que decidir si se le da o no el indulto por esa vía, ¿no? En realidad, como todos sabemos, la gracia presidencial es una decisión finalmente del presidente, ¿no? Es una decisión que, por supuesto, él tiene que tomar con todos los elementos de juicio que diferentes sectores puedan proporcionarle, ¿no? Diferentes políticos en estos días han manifestado y han dado su opinión muy concreta, muy directa, ¿no es cierto? De hecho, personas que pertenecieron al entorno muy cercano del presidente Ollantumala han dicho literalmente que no es posible, que no les parece darle un indulto al señor Fujimori. ¿Cuál es su opinión, Ministra Amidori? ¿Usted le daría el indulto? Yo preferiría, insisto, ser cauta, porque me toca, como bien ha dicho usted, aportar uno de los elementos en su momento al sector, le tocará aportar uno de los elementos de juicio. Y en un tema complejo como este, sumamente complejo, son un conjunto de elementos que el presidente va a tener que tomar en consideración. ¿En mala hora se le ocurrió a Ollantumala poner el tema en la agenda? Yo no le podría decir que es mala hora. Los tiempos políticos son tiempos políticos. No creo que haya una valoración a priori, digamos, de buenos y malos momentos. Se lo digo porque hoy día el primer ministro prácticamente nos ha dado un estate quieto a los periodistas. Nos dice que tenemos una agenda precaria, que no les hacemos caso. Es más, hacía referencias a que no estamos tratando con mayor énfasis los temas de inteligencia, la lucha contra el terrorismo, en fin, que creo que los estamos tratando siempre. Pero sentía en él una impotencia, ¿no? Y finalmente es un tema que ha salido de ustedes mismos. En realidad, yo supongo, bueno, en estos dos meses que estoy en el cargo, que parecen mucho más de dos meses. Se dirá que está hace mil años. Hay procesos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es la relación entre el poder ejecutivo, digamos, el gobierno y la prensa. Siempre es una relación compleja. A veces hay fricciones. Y no es extraño que las hayan, digamos, ¿no? Hay roles que cumplir de cada lado. Pero, ciertamente, al gobierno y al ejecutivo nos gustaría ver más tiempo dedicado a los esfuerzos que se hacen en diferentes campos. Entonces, es una relación, yo espero, creo, de tensión productiva y constructiva. Todos esperamos que no existan monotemas, ¿no es cierto? El tema de la salud es muy importante. Y quiero hacerle una última pregunta referida al tema de Alberto Fujimori. Y ayer, y he escuchado, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Cheput, que es vocero de Perú Posible. Y él aducía, ¿no es cierto?, que efectivamente existe una profunda, bueno, creo que ya está demostrada una profunda depresión en Alberto Fujimori, ¿no? Y he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos otros ministros de salud en el pasado. Y siempre he sentido que la salud mental no es un tema prioritario en el Ministerio de Salud. Entonces, muchos doctores ya salieron a decir de que es un paciente en riesgo, que, digamos, no tiene un cáncer terminal, que no está moribundo. En fin, usted debe haber escuchado todas las expresiones médicas sobre la salud del exgobernante. Pero este caso concreto, que es la depresión y que es una enfermedad del alma, ¿no?, como algunos la suelen decir, muchas veces te lleva a una anomia tan fuerte que finalmente pierdes hasta las ganas de estar aquí, ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque, claro, de repente le van a decir, ah, Ministra Midori, él no se está muriendo. Y de repente los fujimoristas le van a decir, sí, Ministra, pero está demasiado deprimido. ¿Cómo va a haber esta, cómo se va a poner en la balanza el tema de la salud mental, también del interno, con la salud orgánica, física, que trae la propia enfermedad? Sí, efectivamente. El tema de la salud mental es un tema, y aprovecho para hablar un poco de esto, es un tema que en la salud pública ha estado poco tratada. Estudios recientes en el Perú han demostrado que comienza a ser una causa de discapacidad muy alta. Por supuesto. La estadística lo está demostrando así, no causa mucha muerte, pero sí causa discapacidad. Entonces el tema de salud mental en sí mismo es un tema muy importante y en el cual tenemos un reto inmenso. Pero yendo a su pregunta, efectivamente eso hace particularmente complejo. Claro. Y por eso una junta de médicos que tenga la combinación adecuada de especialistas es lo que se va a requerir seguramente más adelante. ¿Y en esta comisión va a haber un psiquiatra? Debería, es mi opinión, debería, por supuesto. Pero como digo, esas son cosas que todavía vienen por delante, creo que hay que hacerlo, tomar decisiones con calma. Le debe estar causando dolores de cabeza, ¿no? Jaquecas. El sector salud es un sector muy interesante, muy complejo. Yo no diría dolores de cabeza, sí amanecidas. Amanecidas. Pero el tema del posible indulto le debe estar dando una migraña. ¿Usted es migrañosa? No, felizmente. Felizmente. Es trabajadora, eso sí me han contado. Me voy a una pausa. ¿Cómo no? Vamos a ir a la primera pausa. Estamos conversando, empezando a conversar con la ministra Midori Dejavich. Por supuesto, todas las preguntas son bienvenidas en Facebook y en Twitter. La huelga médica que nos preocupa a todos, la falta de atención en los hospitales, vamos a tratarlo en extenso. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Regreso con la ministra de Salud, la señora Midori Dejavich. Y dos de la noche. Estoy conversando, por fin, con la ministra Midori Dejavich. Y vamos a tocar el tema... Uy, Dios mío, las preguntas, ministra. Usted sabe que en ese programa tenemos una relación muy importante con el público a través de las redes. Entonces, lo primero que yo le quería preguntar era una curiosidad personal. He conversado con gente que la conoce de cerca, además siempre le han dado muchos créditos, ¿no es cierto?, por su capacidad intelectual. Usted es una buena economista, en fin, ha trabajado durante mucho tiempo en los temas de salud. Pero me contaron que fue la propia Nadine quien la llamó a usted, quejándose de Tejada, del doctor Tejada, ¿no? Sí. No sé por qué se me fue por un segundo el apellido del doctor, que es el exacal de San Borja. Y que fue la propia Nadine quien le dijo, Midori, tienes que ayudarnos. Esas son las leyendas urbanas, ¿no? A mí me... ¿Eso es verdad, ministra? No, 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 no. A mí me... Tuve el gusto de ser convocada por el presidente Ollanta. ¿Fue el propio Ollanta quien la llamó o fue Nadine? ¿O quién hizo el contacto? Yo me reuní con el presidente Ollanta y él me expresó, y coincidimos en la necesidad de hacer cambios estructurales en el Ministerio de Salud, en general en el sector salud. Debo decir que el doctor Tejada además hizo una muy interesante labor poniendo en agenda programas de promoción de la salud que nosotros estamos continuando, ¿no? Pero efectivamente... O sea, ¿el presidente Ollanta ya la conocía de antes? No, no nos hemos conocido antes. ¿Quién la recomendó? No le he preguntado. La recomendó Nadine, doctora, le estaba diciendo... Yo tampoco conocía a la primera dama, ¿no? Pero ya la conoció. Ya la conocí, sí, por supuesto. Pero, digamos, lo que circula es que usted es parte de los ministros de Nadine. No hay ministros de un lado o de otro. Somos el gabinete y estamos bajo el mando del premier. A mí me parece muy interesante, importante enfatizar eso porque ha habido mucha discusión, digamos, a raíz de las declaraciones de los dirigentes de la federación de que hay los ministros buenos y los ministros malos. Exacto. Por eso le pregunto y además porque me han... bueno, me lo habían contado. Sí, yo creo que lo importante es que el gabinete sea un equipo y haya una posición en conjunto, corporativa, con relación a la huelga en particular. He insistido yo que lo que hemos conversado con la federación es la posición unánime del consejo. Entonces, no, este es uno de los bandos en realidad, es otra... Es otra leyenda urbana. Es otra leyenda urbana, me parece a mí. Bueno, yo lo que creo es que usted nunca nos va a contar la verdad. Pero bueno, está bien, ministra. Entonces, ¿qué va a pasar al final con la huelga? Porque lo lamentable que los paganos finalmente son los pacientes. Yo entiendo, además vengo de una familia de bata blanca y entiendo el pedido. Es un pedido creo que justificado. Los bajos sueldos se arrastran desde hace mil años. Pero, ¿qué hacemos con los pacientes, ministra? Efectivamente. El foco del ministerio en estas semanas de huelga ha estado, y la preocupación de la gestión y la mía propia, en cómo mitigar de alguna manera el impacto negativo de la huelga sobre los pacientes. Particular sobre los asegurados del seguro integral de salud, que son las personas que no tienen alternativas mayores por escasez de recursos, en fin. Para ellos, haciendo nuestro mejor esfuerzo, sé que es insuficiente, ciertamente, hemos abierto una relación, un convenio con los hospitales de la solidaridad. Entonces, hemos tenido la oportunidad de abrir una oferta alternativa, lamentablemente solo en Lima por el momento, para que los pacientes pudieran acudir a CISOL, a un conjunto de siete establecimientos ubicados estratégicamente en Lima, y recibir atención gratuita cubierta por el CIS. Esto ha sido una experiencia muy interesante también. No ha sido, y esto quiero clarificarlo, no ha sido un arreglo solo para la huelga, porque efectivamente es firmar convenios, hacer trámites, digamos, compatibilizar sistemas de información, no es algo que uno hace en dos días. Esto ya era una iniciativa que veníamos trabajando, hacía algún tiempo, pero con ocasión de la huelga pusimos este servicio a disposición. Y estamos teniendo una retroalimentación interesante en términos de la satisfacción de los usuarios. Pero uno siente, Ministra... No quiero decir con esto que se ha mitigado, o se ha evitado el efecto de la huelga. El efecto de la huelga es un efecto importante. Es importante, yo entiendo perfectamente, y el gabinete, y todo el equipo de gestión, que los reclamos de los médicos, y debo decir que no solo de los médicos, en general del personal de salud... A eso quería llegar, Ministra, porque finalmente ya se unieron las obstetras, las enfermeras, los odontólogos, o sea, no solo son los médicos, es todo el personal de salud que le está pidiendo un aumento. Exactamente. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a solucionar? Y es importante que todos entiendan que no estamos buscando soluciones para solo los médicos. Estamos buscando soluciones para el conjunto del personal de salud, tanto profesional como no profesional, médico y no médico. Entonces, reconocemos que hay un acumulado. Sí, claro. En mucho tiempo, en el que por problemas de restricciones económicas se prohibieron aumentos, por un lado, después aparecieron formas de paliar sueldos que no aumentaban, tenemos una escala salarial muy desordenada, parches aquí, parches allá. Entonces, no solamente tenemos un problema de bajos sueldos, sino de un conjunto de incentivos completamente distorsionados. Ok, pero... Entonces, ese problema es absolutamente cierto. Ok. Y lo queremos abordar de alguna manera en dos fases. La más importante es hacer la reforma de la escala salarial. Sí, pero mientras usted haga la reforma salarial, ellos van a seguir parados. Ha demorado un mes la solución con Azute. Y mientras tanto, los niños no han ido a clases. Exacto. Ahora, ¿cómo lo van a recuperar? Sabe Dios, espero que sí realmente se haga y se cumpla con la currícula. Pero en el terreno de la salud es también complicado, porque un paciente enfermo no puede esperar, ¿no es cierto?, a que usted haga la reforma. Exactamente. ¿Hay plazos? ¿Hay alguna decisión ya del Ejecutivo? ¿Le han puesto un estrategia? ¿Le han dicho, Ministra, hasta este momento, usted tiene hasta este plazo para solucionar el tema? Bueno, fíjese, uno de los... Entonces decía, ¿no? Tenemos dos temas. Uno es el tema de fondo, arreglar todo este desorden, poner los incentivos donde debe haberlos, tratar de movernos hacia un esquema meritocrático, reconocer el esfuerzo, particularmente de aquellos médicos y personal que trabajan en zonas mucho más difíciles, que haya un esquema racional que reconozca el esfuerzo y el mérito. Y por otro lado, entendiendo que esta es una reforma que tiene que ser diseñada, hemos trabajado con la Federación Médica un conjunto de reivindicaciones que podemos satisfacer en el corto plazo. Tenemos el aceleramiento de los nombramientos, cosa que los médicos contratados puedan tener una mejoría en sus condiciones remunerativas y laborales en general en el corto plazo. La ley vigente de nombramientos de médicos, por ejemplo, hablaba de una progresión de 15% cada año. Nosotros hemos acelerado eso. Y en el 2013 vamos a llegar hasta el 75% de nombrados. Ese es un tema. Ese es un tema, pero el respaldo económico viene del ministro Castilla. Y yo no veo muchas señales de humo. Todos estos elementos que les estoy comentando están financiados. Entonces, los nombramientos están financiados. Después tenemos... ¿Cuánto dinero estamos hablando? En general estamos hablando de un parquete solo para médicos de más de 130 millones de soles. ¿Solo para los médicos? Y estamos considerando los montos correspondientes para los demás. Entonces, pero déjeme terminar. Esos son solo los nombramientos. También reconocemos que hay un atraso en los ascensos. Entonces, va a haber mejoras respecto a los ascensos. Eso supone un incremento de sueldo no muy grande, pero sí la posibilidad de acceder a puestos que requieren estar en otro nivel de la escala. Y estamos ofreciendo a la federación dos bonos temporales. Uno ahora en diciembre, equivalente a un sueldo anual, y otro el próximo año, mientras se da la reforma, de otro sueldo anual. Ese es un esfuerzo grande. Cada uno de estos bonos equivale a más de 35 millones de soles. ¿Qué dicen las federaciones? ¿Lo están entendiendo? Además, ellos han insistido mucho, y debo decir en un proceso de diálogo que no se ha interrumpido desde mi gestión, han insistido mucho en adelantar la reforma. Hemos conversado mucho sobre esto, esperamos volvernos a encontrar mañana. Yo creo que ese es el tema que estamos debatiendo aún. Nosotros estamos haciendo absolutamente todo el esfuerzo para que la reforma se inicie el próximo año. Bueno, ellos tenían el temor de que la reforma se iniciara en el 2014. No, ya sería el colmo, pues no. ¿Qué hacemos todo el 13? No, obviamente. Ya muy lento, se veían. Respondiendo y entendiendo esta preocupación cierta, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la reforma inicie por lo menos a mitad de año. Ok, tengo que ir a una pausa, pero digamos, en ese terreno, Ministra, como que ya hay un punto más o menos de acuerdo. Ellos están ya tranquilos porque la reforma va a comenzar el próximo año. Yo espero, yo espero que sea satisfactorio el paquete conjunto con el gran esfuerzo, porque es un esfuerzo grande adelantar la reforma. No solamente financiera, sino de esfuerzo técnico, de tener en breve plazo una comisión que pueda proponer una reforma que sea sostenible, que sea racional, que pase por el Congreso, y que sea aprobada por el Congreso. Entonces vamos a tener que acelerar mucho. Se tiene que acelerar. Y ahí creo que contamos con el apoyo de la Comisión de Salud. ¿Para cuándo prevé que la huelga se va a levantar? Yo espero que lo más pronto posible. Ojalá que mañana lo que pongamos sobre la mesa y la buena voluntad de ambas partes podamos decir que la huelga tiene sus horas contadas. Pero esa es mi esperanza. Es la de todos, porque el tema de la salud es creo que lo vital, ¿no es cierto?, en una sociedad. Vamos a ir a una pausa, Ministra Midori de Javits. Y al regresar, les prometo, voy a hacerle las preguntas que estoy leyendo en Twitter y en Facebook. No se desesperen. Eso es lo bonito de este programa. Ustedes también pueden participar. Entonces regresamos. Hay una pregunta muy concreta que le queríamos hacer a la Ministra. Finalmente, ¿cuál es el tema, el problema principal en el terreno de las enfermedades en nuestro país? Debe haber ya un estudio claro, se prometió al inicio de este gobierno. De hecho, estaba el terreno el seguro oncológico, que la propia Ministra Midori ha dicho que no se va a poder hacer como lo había planteado hoy en Tumala. Pero queremos incidir en este terreno, porque creo que todos tenemos familiares con cáncer. Ya regresamos. A las 11.35 de la noche estamos conversando con la Ministra Midori de Javits. Y yo le planteaba en el bloque anterior el tema del cáncer, ¿no es cierto?, del seguro oncológico. Además, últimamente, Ministri, se lo quería plantear la señora María Teresa Dulanto, que es la directora de la Asociación Ángeles de los Arenales, ha vuelto a salir a la prensa. Ha dicho que el tema de los niños con leucemia, el 90% de los niños con leucemia y cáncer fallecen en el Perú. Y esto ya no puede suceder. Entonces, ¿qué hacemos, Ministra? Efectivamente, los estudios de los que hablaba hace un rato, además de señalar el tema de la salud mental, nos han indicado también que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Perú. Esto es un tema bien delicado porque hemos tenido una política y una salud pública orientada a los problemas infantiles, maternos, desnutrición, y seguimos teniendo esos problemas. No los hemos terminado de resolver. Ha habido mejoras sustanciales en muerte infantil, muerte materna, estamos luchando contra la desnutrición. Pero nuestra población envejece, nos volvemos más urbanos, estamos sujetos a riesgos de enfermedades crónicas, diabetes, cáncer. Entonces, tenemos que lidiar desde la salud pública, no solamente con las enfermedades tradicionales, sino con estas que aparecen ya instaladas en nuestro perfil epidemiológico. ¿Y cuál es el primer factor de muerte en el Perú, Ministra? Accidentes de tránsito. ¡Ay, qué terrible! Accidentes en general y accidentes de tránsito tienen una carga muy fuerte de muerte. Y el segundo factor es el cáncer. Y de muerte, el segundo causa de muerte es el cáncer. Y lo que hemos visto es que... Pero esto es terrible, Ministra, porque el tratamiento es carísimo. Muy importante, lo que hemos visto ahí es que estamos detectando a los pacientes en los estadios 3 y 4. Digamos, si clasificamos la gravedad en la cual detectamos el cáncer, el 1 es el menor, el más prevenible, y el 4 es ya un estado muy avanzado. Estamos detectando pacientes de cáncer en los estadios 3 y 4, es decir, muy avanzados. Estamos haciendo muy poco de detección temprana, muy poco de prevención. Entonces, el Plan Integral de Manejo del Cáncer, el Plan Esperanza, no solamente busca poner a disposición el tratamiento a las personas que lo requieren, sino principalmente atacar, modificar este patrón para que podamos atender a los pacientes, identificar los problemas de cáncer en un momento en el que la esperanza de vida es mayor, y la posibilidad de mitigar el dolor de las personas y las familias sean probabilidades mucho más altas. Pero usted habló y fue muy, creo que muy responsable, al limar las expectativas que se había creado en torno al seguro oncológico. El presidente Humala despertó no solo la felicitación general, pero también la expectativa de todos los familiares, y al final usted ha dicho que eso no va a ser posible. Yo creo que tenemos que ir gradualmente hacia el objetivo de cubrir a la mayor cantidad de personas. Creo que esa gradualidad no necesariamente tiene que ser lenta. Por ejemplo, este año estamos transfiriendo en estos días, por disposición de una ley que el Congreso nos aprobó, estamos transfiriendo 60 millones al Fondo de Enfermedades de Alto Costo por primera vez, es el FISAL. El próximo año tenemos fondos también para ir incrementando la cobertura de tratamiento. Pero sobre todo, y quiero insistir en esto, recursos para comenzar a entrenar y tener metodologías y tecnologías para detección temprana, que es el reto principal. La extensión de este seguro, y no solo de seguro encológico, sino con el paquete completo de aseguramiento, es algo que nos importa mucho, porque ahora estamos cubriendo a las personas que están en situación de pobreza a través del seguro integral. Pero aquí queda un segmento intermedio. Los que no han entrado a salud porque no tienen un empleo formal, y los que no cumplen con los criterios de pobreza, es una población intermedia asociada a informalidad del trabajo, que no tienen un seguro que cubra las enfermedades y las de alto costo tampoco. Entonces, el próximo año también estamos en diseños con el propio Ministerio de Economía, el Ministerio de Equipos Mixtos con el Ministerio de Salud, SUNAT, para ver si podemos extender rápidamente el seguro, incluido el seguro de alto costo, incluyendo cáncer, a un conjunto de independientes que han optado por la formalidad. Muy bien. Entonces, yo creo que vamos a ir aumentando, digamos, la cobertura en la medida en que vamos incluyendo más personas en un esquema de aseguramiento. Bueno, Ministra Midori, lo único que le quería decir eran dos cosas. Tengo que terminar el bloque porque le hemos invitado también al congresista Díez Canseco. Y uno es el pedido explícito de la señora María Teresa de Blanco para que por favor se construya este hospital inclusivo oncológico, pediátrico, infantil, porque lo que ella ha estado diciendo todo este tiempo, y parece que nadie le hace caso, es que se están hablando de 3.000 casos al año de niños con leucemia y no podemos permitir que se sigan muriendo. Entonces, muchos de ellos tienen que ir, migrar, en fin, María Teresa se colecta, y me parece que quizás usted, que es tan solidaria, de repente puede poner algún foco en esto. Esto está en la agenda. Tenemos convenios recientemente, como le digo, con el FISAL, con universidades que nos están dando el servicio en el exterior. Estamos enviando niños, pero también estamos generando la capacidad en el Perú para trasplante de médula cuando esto sea el tratamiento indicado. Muy bien. Entonces, estamos en el camino. O sea, está trabajando. Muy bien. Y lo otro, y con esto sí cierro, es que no voy a poder dormir tranquila si no le transmito este pedido. Cuando anunciamos en Twitter de que usted iba a venir, muchos amigos del señor Carlos Sánchez Berríos me pidieron, por favor, que le transmita un pedido. Él es una persona que está hace varias semanas internado en el hospital Casimiro Ulloa. Por la huelga, ningún hospital lo quiere operar. Bueno, en fin, parece que no lo quieren atender y tiene un aneurisma. Y entonces, si no lo operan, o sea, por la huelga, ministra, no lo pueden operar, este señor se va a morir. Y lo que están tratando en el Casimiro Ulloa, lo que me cuentan en Twitter y en un correo, es que para operar de manera privada se necesitan 33 mil soles. El señor no los tiene. Están haciendo una colecta, se necesita un radiólogo intervencionista que le haga una embolización. Eso es lo que le están pidiendo, por favor, como acto de caridad, porque este problema es básicamente por la huelga. Yo no sé si usted puede tomar cartas en el asunto, pero si se trata de salvar a un peruano, creo que algo deberíamos de hacer, ¿no? Absolutamente, y no es un caso, no tiene que ver con la caridad, tiene que ver con el derecho. Sí. Tiene que ver con el derecho de las personas. Porque está internado varias semanas en el Casimiro Ulloa y nadie lo pega. Y la huelga no puede impedir servicios básicos. Entonces, no es un problema de caridad, es un asunto de derechos, y con seguridad, saliendo de este set, voy a ver qué está pasando, porque no es... Yo le agradezco, ministra, porque de verdad no hay derecho que incluso... Sus pobres, bueno, la gente que lo estima, este señor, están haciendo colecta, dice que solo han llegado a 20 mil, están desesperados, porque dicen que la operación privada cuesta 33 mil. ¿Quién puede tener ese dinero, no? En fin, le agradezco mucho. Más bien, muchas gracias por la información. Voy a tomar medidas, todas las que pueda, inmediatamente. Bueno, entonces, ministra Amidori, nos tenemos que volver a encontrar, porque hay mucho, mucho tema por hablar con usted, y le agradezco la amabilidad por haber venido al programa. Un placer estar acá. Gracias. Era la ministra Amidori de Javits, y bueno, a la familia de Carlos Sánchez Berríos, ustedes la han escuchado, la propia ministra va a tomar cartas en el asunto, y yo, de verdad, creo que se los he dicho varias veces en este programa, cuenten con nosotros siempre, cuando, sobre todo, se trata de urgencias, para salvar a las personas, aquí en No Culpes en la Noche, siempre vamos a recibir sus pedidos. Me voy a la pausa y voy a regresar.